Luego de la captura por parte de las autoridades policiales, el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández durante la mañana de este miércoles fue llevado ante la Corte Suprema de Justicia, la cual debe valorar su extradición. En coordinación con agencias estadounidenses, en especial la Administración de Control de Drogas, DEA, fue que se llevó a cabo la operación policial que conllevó a la captura del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado. Según se informó a través de un comunicado publicado por las autoridades policiales, el vocero del Poder Judicial Melvin Duarte informó que durante la mañana de este miércoles el exmandatario fue llevado ante la Corte Suprema de Justicia, que debe valorar su extradición. En el pasillo se encontraban simpatizantes de Hernández, quienes le manifestaron su apoyo. Según indicó el vocero del Poder Judicial, aunque el tribunal apruebe el pedido de extradición, el proceso podría demorarse si la defensa presenta un recurso de amparo. La captura del expresidente, quien gobernó ese país centroamericano, entre 2014 y 2021, se dio tras conocerse a la petición de las autoridades estadounidenses este lunes. La Corte Suprema convocó a una sesión de emergencia para nombrar un juez para analizar dicha solicitud. En las últimas horas se han viralizado en las redes sociales imágenes del momento en el que Hernández se despide de su esposa, minutos antes de salir de su vivienda ubicada en la capital Tegucigalpa, esposado de pies y manos. María Esther Ordóñez, Acción 10.